Quise enterrarte para olvidarte Quise guardarme todo lo que siento Ahora hice el concepto Ese momento de mi pesante es el dolor Pasado no fue lo que me dio Cambiamos de comer En el camino de tus pies Donde no quina malte No hay nada que te pueda hacer Y es que lo siento Cada día me quise decirte quiero Como veces que en el que te voy a escuchar Cuando yo no sabía bien Cuando yo no sabía bien Aunque quise seguirme y dar una parte Voy a irme a vivir en ti Y es que lo siento Cada día me quise decirte quiero Cuando yo no sabía bien Quise enterrarte Quise enterrarte Quise irme o barco de la huella A fortuna o la llor Que se estima, que se estima La tristeza que no quina Quiero besarte y saber Que eso siempre va a ser Y la vida y mi muerte a mi mar Quise enterrarte ¿Por qué? Y la vida y tu Quise enterrarte El primer del hielo